En una eucaristía, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja elevó plegarias de agradecimiento por sus primeros 60 años de la institución, que en su trascender ha apoyado a comerciantes y empresarios de la ciudad. Con esto quisimos hacer una celebración solemne, acción de gracias por los 60 años de vida institucional, por el trabajo que se viene realizando, por todos los comerciantes, por los empresarios, por los representantes del sector productivo, del sector público, de la academia, que trabajan incansablemente por esta ciudad y por la región. De igual manera, en un acto especial realizado días atrás en el Auditorio Mayor de Expo Eventos, se homenajeó a los más representativos del comercio local y regional. De alguna u otra manera, para donar a nuestros empresarios por sus diferentes actividades, que los bien se merecen en esta ciudad por su gran empeño, desempeño y afición que lleva la sangre de ser valentén. Esta institución que ha sacado adelante grandes proyectos, grandes apoyos para nuestros empresarios, para nuestros comerciantes, que seguirán forjando el desarrollo, el comercio de la ciudad y de la región. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio por el reconocimiento a la mujer empresaria y por ser la entidad que nos ha apoyado durante todos estos años, hemos contado por ello. También quiero agradecer a toda la población de Barranca de Hervir por cogear en nuestro servicio. Eso ha permitido que nosotros crezcamos como empresa de salud. Como la noche de los mejores, nuestra gente, Orgullo Barranqueño, fue calificado este encuentro en el que hubo reconocimientos a fundadores de la entidad, como a distinguidos comerciantes, al igual que al personal con antigüedad de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. A la Cámara de Comercio, en estos 60 años, enviarle un caluroso saludo. Esta es mi casa, qué rico, hoy recordando la historia. Y realmente veo una Cámara apujante, una Cámara actuando, una Cámara en beneficio de los empresarios, de los emprendedores, de los comerciantes. Y desde la Cámara de Comercio, la felicitación para que siga en este trabajo fuerte y en este trabajo grande que haces, para que el empresariado, el tejido empresarial de Barranca Bermeja, cada día sea más grande y más fuerte. El cierre del evento del aniversario estuvo a cargo del artista barranqueña Abril Singer, el cantante vallenato Luis Ravelo y la Orquesta Terranova. Felicitaciones, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, por sus seis décadas de servicio a la comunidad en general.